... Asamblea del Consejo Local de Niños de Oviedo. 20 alumnos de primaria de colegios del Consejo han discutido, como ven abiertamente, de muchos temas que les interesan con los grupos políticos del Ayuntamiento. Los niños quieren que sus opiniones cuenten y también sus soluciones, porque dicen que también son vecinos del Consejo. Creen que nosotros no tenemos ideas y que esto es un paso grande para que nos escuchen y que podamos mejorar Oviedo. Hay que ayudarlos, pero en teoría pidiendo algo, pero ayudándoles, porque si no, no sería posible hacer nada. Buenas tardes. Mismo mensaje en el fondo de hablar, de dialogar, pero mucho más solemne y trascendente es el que ha expresado este mediodía el Rey en el Congreso de los Diputados. Allí ha pedido a todos los grupos políticos ese diálogo y esa colaboración permanente en la apertura de la decimosegunda legislatura. Y en Oviedo, los niños han trasladado a todos los grupos políticos municipales del Ayuntamiento sus propuestas para mejorar la ciudad. Piden que se mejoren parques infantiles y plantean medidas también para reducir la contaminación de la capital. Además, les han pedido a los políticos que a partir de ahora tengan en cuenta sus opiniones y parece que les han convencido. 40 escolares de Oviedo llegan con sus ideas al Ayuntamiento y están convencidos que son bastante mejores que las que tienen los cinco grupos municipales que forman la corporación. Podemos ayudar a los políticos, por ejemplo, con ideas de cómo hacer el colegio para que los niños se puedan divertir en clase y haciendo como actividades para que se diviertan. Y es que nadie sabe mejor que ellos de políticas de juego y diversión. Que mejorar los parques y hacerlos como un poco más para niños mayores, porque ahora solo se ven como a niños más pequeños. Los alumnos de estos 20 colegios obetenses también se muestran preocupados por la contaminación y el medioambiente. Que no haya tanta contaminación, que haya menos coches y que pongan más carriles bicis. Que haya contenedores de todos los tipos en las calles. Los ediles han tomado buena nota de todas las propuestas en este nuevo formato de consejo escolar que pretende que los niños conozcan de una manera más cercana a los políticos. Para que ellos vean que somos gente normal, igual que sus familias, y que estamos aquí haciendo un servicio público. Es una visión muy positiva, muy creativa y muy libre de otras limitaciones. A partir de ahora el Ayuntamiento tendrá en cuenta la opinión de los escolares para desarrollar proyectos infantiles. Parece que después de la sesión han congeniado, porque incluso les han pedido un autógrafo a los representantes de su ciudad.